El sol traspasa la vieja pesiana, descubriendo tu cuerpo sentado en el sofá Acariciando una medalla, recuerdos de una guerra sin final Luchaste por tu patria y perdiste, y aún pierdes cada día un poquito de tu vida Tu cuerpo intacto y tu mente ausente Por las drogas que te daban sin saberlo, pa' que lucharas sin quejarte y perdieras el miedo La mirada perdida en un mundo de agonía persiguiendo la alegría Si pasas tú la vida, la guerra terminó y no fuiste el ganador A ti nunca acabo el sufrimiento y el dolor Y coges una pistola, y quizás acabe ahora Y disparas sin sentido, hombres, mujeres y niños Pero que me has convertido, eres un cerdo asesino Eres el enemigo de tu propio creador Eres un indio en mente, solo un ideal Gritos de basta, suficiente responsabilidad Somos mis órdenes de origen vertical Luchaste por tu patria y perdiste, y aún pierdes cada día un poquito de tu vida Tu cuerpo intacto y tu mente ausente Por las drogas que te daban sin saberlo, pa' que lucharas sin quejarte y perdieras el miedo Las noches en vela y de día recuerdas Y las balas sirvando a tu agachado, por las horas que has pasado de tu vida llorando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!